This is the big one, the big one Y baby perdóname, eh Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé, eh Hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname, eh Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé, eh Hoy ya no estoy para ti Y ahora las horas, los días son fríos La verdad te juro ya no sé qué hacer Estoy metido en un lío conmigo y contigo Que no he podido resolver Pues no creías que después de irme no iba a volver Hoy son poesías, todo eso que no pudimos ser Nos enredamos en un juego de a dos Pero esta vez perdió el que más apostó Dicen que el amor te hace sentir mejor Pero no si vos amas y el otro no Ay, ahogando penas pa' poder olvidar Pero veo que ya aprendieron a nadar Buscando algo que sé bien que no está Ay, estoy a tu lado y me vuelvo a despertar Y aunque esto lo detesto Mami, en serio lo siento Pero yo ya no vuelvo No hay pretextos Así es esto Perdóname Y baby perdóname, eh Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Hoy ya no estoy para ti Y baby perdóname, eh Si de tu vida me fui Y aunque más que a nadie te amé Hoy ya no estoy para ti Hey, uh Every man got big wine Every man got big wine Every man got big wine каждый derail Every man got big wine A nadie got big wine A nadie got big wine Por eso le bendecítame O sea, también lo hacía Eso el árbol Al độn çok Bajo de ti Gracias.